Latinx en acción, KTQA 95.3, Low Power FM y BT Radio Universal, coordinación con el Departamento de Salud de Tacoma Pierce County, tiene el gusto de llevar hasta ustedes nuestro reporte semanal COVID-19. Saquemos papel y lápiz y pongamos mucha atención. Hola, ¿qué tal queridas amigas y amigos de esta estación, esta emisora? Gracias por esperar cada semana su reporte informativo de COVID-19 y pues hoy amanecimos con un número de casos, ahorita les voy a mostrar, como pueden ustedes ver son 162 casos nuevos y pues hacen un total hasta la fecha y desde el día cero, desde el año pasado, 46,330, desafortunadamente cuatro combatientes de COVID-19 pues los perdimos el día de ayer, una cuestión bastante seria, la buena noticia, ¿no? Y aquí es donde también pues vamos a compartir este dato que es muy importante, recuerden que entren a la página tpchd.org, diagonal español o simplemente tpchd.org y le ponen translate, también pues luego luego en la parte superior, en la parte de arriba se van a dar cuenta, así como estamos compartiendo esta pantalla, que pueden ir directamente a información de COVID-19 en español, aquí en donde está el dedito del cursor y bueno pues directamente a entrar a lo que viene siendo la información en nuestro precioso idioma, todo lo que tenga que ver con las restricciones, en qué etapa vamos en el condado, en qué fase estamos, a cuál regresamos, hacia cuál vamos a avanzar y pues también pues los números que acaban ustedes de ver, pero algo muy pero muy muy importante es saber dónde podemos conseguir la vacuna que ya está disponible para todos los mayores de 16 años y pues muy pronto va a estar ya también disponible para los mayores de 12 años acompañados de sus padres o sus tutores, así que pues podemos ir directamente aquí a donde dice información sobre la vacuna, aquí donde está esta jeringa, al hacer clic ahí nos va a llevar a la página que dice vacuna contra COVID-19 en el condado, las próximas jornadas de vacunación, por ejemplo, sin previa cita, usted puede ir los jueves, sábados y los martes también, de 11 de la mañana a 7 de la noche al Laywood Town Center, esto es en el antiguo edificio donde estaba el Old Dress Barn, aquella tienda de ropa en el 103 30 59 avenida Southwest, esto en la suite B, es un edificio muy muy grande usted no no esté seguro que lo va a encontrar fácilmente y hay pues 300 dosis diarias de vacunas Pfizer para que sin previa cita usted simplemente llegue, haga su fila y pues adquiera su primera dosis, allí le van a dar también pues la la cita y pues de cuándo y a qué hora regresar para su segunda dosis, pero no necesita registrarse, claro que si quiere hacerlo de todas maneras es bastante bueno para ahorrar un poquito de tiempo, así ya tienen su nombre en el sistema, otro lugar en donde también no se necesita cita para vacunarse es aquí en el barrio de Hilltop, en el Hilltop Family Medical Center, no se necesita cita como les dije a registrarse también pues es una opción, pero ellos están de 9 de la mañana a 3 30 de la tarde, ellos van por por fechas así que es bueno checar las las fechas en el calendario directamente aquí en la página, es donde va usted a poder tener a poder mirar las fechas de cuándo son los días de vacunación, pero también es otra muy pero muy buena opción. Nuevamente también sin previa cita, esto en la ciudad de Piwala, en el antiguo edificio de la compañía Toys R Us, ya no ya no existe esa compañía, pero está el edificio ahí que el condado lo está utilizando para hacer esta aplicación y aquí mismo sí tenemos estas fechas para todos ustedes, el jueves 13 de mayo, el sábado 15 de mayo y esto es pues de 11 de la mañana a 7 de la noche, la dirección es 3551 de la calle 9, esto es Southwest en Piwala, muy pero muy cerquita de lo que todos conocemos como el South Hill Mall, el centro comercial de South Hill, ahí va a estar el edificio al lado de estos muy conocidos restaurantes también italianos y pues el restaurante del barbecue, así que pues ahí hay otra muy buena opción, también pase en el carro y sin previa cita, hay pues a unas unos eventos que vienen en camino al Tacoma Dom para que usted llegue en su carro y pueda también agarrar la primera dosis de la vacuna Pfizer, ahí también pues puede usted registrarse para ir ahorrando tiempo y pues de esa manera no perderse la oportunidad de ya ponerse su vacuna. Bien, esta información que acabamos de recibir acerca de la vacuna pues ustedes saben es muy importante ya que es la manera en que vamos a seguir dándole esos golpes duros al COVID-19, mantenernos pues protegidos y también proteger también a los que más amamos, a nuestra familia, a nuestros amigos y de esa manera pues seguir avanzando en esta lucha contra COVID-19. Bien, pues esto fue todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en todos estos reportes, háganlos virales y también pues denos su retroalimentación, coméntenos, díganos qué podemos mejorar, qué podemos también pedirle al Departamento de Salud de Tacoma Pierce County para que podamos mejorar estos espacios. Hasta la próxima, Chris López Moreno le saluda, pásala bien, cuídese mucho. Chau.